ok, ya estamos aquí con Luisito listo para meter el cuerito voy a poner acá el 7 ahí está bye bye de la y Gracias por ver el video. 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 Oro. Cola. Uno. Dos. Do. 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 Saludos, José Adiós, goza, goza, goza José, vaya José Soto te manda saludos, Luisito De Venezuela ¿Ah? ¿Ah? Oye, José, aquí felicito que tú eres Montadelo, ¿no? Uno de los mejores bajistas Vaya, un placer, un placer Ya Pablo me lo dijo ayer Estaba por ahí ¿Cómo suena, Luisito? Una basura, ¿verdad? Saludos, mi hermano Saludos, mi hermano Saludos, mi hermano Saludos, mi hermano Gracias. 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 Lo hiciste una más, te estaba ocurriendo un sonidito ahí, de la A. Voz. Gracias. 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 Sigue. Uno. Sigue. Sigue. sabroso te manda saludo Baldwin Bonilla de Bonilla saludo te manda ok maraguita arriba, deja buscarla la busco la la tiene ahí ok maraguita mira el otro como suena el otro micrófono suena ahí Luisinho si estoy en ese micrófono Pacuiro va a ser el otro ok esa no fue la que cuco como yo igualito historia buena un día esa la contamos en donde empieza la voz ¿verdad? lo pongo de arriba ok la voz de arriba lo pongo de arriba la voz de arriba Una mapa, ¿eh? 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 Ahí está, vamos con timbalín. Eh, Luisín. El UDU, ahí, sí. Vamos a hacer una percusión menor, ¿eh? No, no. Hay un espacio. Gracias. Saludos a todos por ahí. Estamos con la producción para Jessica Torres. Y aquí tenemos a Luisito Quintero. Ella se fue en Maneco esta mañana. Y Pablo Santavilla acabó de irse. Todo el mundo se me durmió menos Maneco. Tenía que estar a las 12. Y yo le dije que iba a ir go live al top. No, una hora perdíme. Pero nada, aquí estamos. Vamos a hacer unas percusiones menores para este tema al principio. Y después con el timbal y ya. Y entonces después la otra sesión sería de coro y voz. Sabroso. Entonces ahora para acá. Le había hecho una mezcla separada, Luisito. Se la voy a quitar ahora para que... Voy a regular el tom. Ahí estamos. Mientras... Ahí ya se fue. Ya iba a enseñar lo que tenía aquí puesto acá en esta sesión. Para aquellos que les gusta la ingeniería de esto de sonido. Pero ahorita, mientras el alma los timbales, yo les muestro acá lo que tengo. Para esta sesión. Me hago una pasita. Ok, cambio de pantalla para ver si Déjame cambiar el micrófono Muntamos eso, montamos eso y una campana Muntamos eso Muntamos eso Muntamos eso Muntamos eso Muntamos eso ¿Cómo le llamamos a ese cuchucho? ¿Eh? Cachichi Vamos a bajar Muntamos eso 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 Borro el ujo Y eso se llama Finger Symbol, ¿no? Oye Ok Se quita la obra Bien Bien Escuchan Ok Voy a dejar como ahí O con el timbal Con el platito y eso Ok, vamos para el timbal Le voy a mostrar aquí un poquito Esto es lo que estoy usando Estos primeros canales acá son la percusión En todos los canales le tengo Voy a enseñarles los plugins Espérate El 2 Ahí está Ok, mostrándole ahí Le tengo esto A todos los canales Si le puse Esto que simula un nif acá Me sirven bien Y me sirven también como para trim Después en la mezcla Entonces la percusión Todas las tengo en un VCA acá Y De EQ Estoy usando los favoritos míos Están en flat por ahora Porque yo le grabo con Equalización A los instrumentos Entonces este es de la conga Pero si en la mezcla Necesito darle algo Un retoquecito Ya está listo ahí Esto Me gustan porque son DSP Y mientras Yo aprieto aquí a grabar Tú ves que esto Acá arriba son Arctas Y esto se ponen Se ponen ¿Cómo se dice? Bypass Pero Esto que son DSP Se quedan Entonces si yo estuviera Equalizando El instrumento Que está tocando Y eso No hay ningún cambio Sino cuando uno aprieta Recording Se daría así Y cuando saca Recording Eso es la ecualización Eso es lo que a mí No me gusta De los Arctas Si lo evito Mientras más pueda Pero Pero así lo estoy usando Esto es un Un template que tengo Y uso esto acá En ProTool Que mira que chévere Me deja ver Los waves De De Nicolás Por ejemplo Voy a mostrarla acá Con el de Aunque este no se cita Porque este tiene Su gráfica acá Pero vamos a decir Que no tenga gráfica Ven acá Como cuando subo aquí En el control De la consola Veo acá Eso me ayuda Para visualmente Si estoy buscando Una frecuencia Visualmente Me gusta Y entonces Me gusta usarlo así Y todo esto acá Son para un chamber El chamber Que estoy usando A ver acá Si No cabe más nada El lexicon Un play Y el lexicon Acá Con Un room Entonces Reby Acá Le puse Para esa Percusión Menor Ese también Es DSP Y tengo dos acá Diferentes Sonidos Entonces Ahora no lo estoy Usando Pero esto es lo que Estoy usando Para 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 el eco Esto también Es un template Pero esto es lo que Voy a usar Para la percusión Recomiendo Este plugin Muy chévere Imita Los cuartos De Chambers Tiene mucho sonido Chévere Sobre todo Para la percusión Y vos Me gusta Y bueno Mientras Luisito Está Ah y acá Este que uso Acá Para Para Especio Effects O algo De delay Pero Otra vez No quiere decir Que todo esto Lo voy a usar En esta canción Seguro que voy a usar Este Y los lexicon Lexicon Y este Delay De waves En todos Los canales Tengo esto Pero si Me gusta Después Otro Uno que Me gusta Mucho Para el bajo Que me encanta Es este De Potec Algo así Y Le levantaría Los boosts Acá Al bajo Y este Me gusta Como suena En el bajo Y otras cosas Muchas cosas Pero me gusta Que este Es DSP También Entonces También Si Si pongo Aquí a grabar Si queda El sonido Puesto Esto lo sacaron De De AVE Estos son De AVE De Pro Tools Poner para Atra lo que Tenía Y aquí Pero esto Es para Empezar Después yo Decido Lo que Necesito Y lo Necesito APEC O algo De 73 De NIS O algo Para ecualizar Algo En particular Pero Empiezo Por ahí Siempre Entonces A ver Acá Los timbales Aunque Acá En los timbales Empecé A hacer Una cosa Diferente Que lo estoy Probando Y me está Gustando Lo estoy Pasando Por Un app Boar Acá De SSL Pero es Nada más Preamps Entonces Yo estoy usando Los preamps Sin ecualización Y acá Le tengo puesta Ya la ecualización Sin grabar Pero para Monitorear O sea Entonces Ni tengo que Preocuparme Por ecualizar Esto Todo está Acá Este sale 3-4 Del SSL Este también Son SSL Acá Y este también Son preamps Nada más De micrófono Y acá Para el platillo Estoy usando Que ese sí Lo ecualizo Otro SSL Es como Un I Mayo Pero esto es Hardware Ok No es plugin Ok Y Pues nada Eso es lo que Vamos a Creo Vamos a una caja Luisín Ok Vamos a una caja Eso va a abrir Un canal más Déjame acá Ese Bueno Voy a cambiar Para acá Me pongo yo Por acá A Luisito Por allá Saludos Brian Vaya Mientras Luisito Está armando La percusión Ahí Le mostré Eso ahí Para los que le Interesa Ese tipo De cosas Ok Caja Vamos a ver Gracias. 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 Sí, mira. Sí. O si quiere lo dejamos así,, suena bien si... Pues puso unos acentos ahí que se los puedo dar a los que les puso, sino además unos acentos que puso, no tanto para decirlo, porque es nada más como un poquito, pero no está. Ok. Bueno, yo tengo acá puesto el plugin aquí, en la ventana. Voy a poner los micrófonos de los Timbales. Veamos esto todo en vivo. Hay payito de... Se me quedó puesta la otra pantalla. Entonces acá me voy con... Voy con la cámara 5. Ok. Y ahí me voy para allá. Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Gracias. 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 Flight. Ah, ahí está. Entonces, ¿eh? ok y la campana tú ves eso entonces como le estaba explicando aquí a la gente Luisín entonces esto es un preset ¿ves? me lo pongo aquí arriba otra vez esto es lo que estoy usando para los timbales uy no se ve ahí para abajo alto el bajo campana de timbal la campana de chacha y la clave y el snare aquí voy a poner un poquito para acá y acá el platillo y entonces lo único que estoy actualizando por el SSL es el platillo con EQ y qué carajo y el snare el resto está flat pero con equalización acá con plug-in como le dije como puedo escuchar la equalización mientras grabamos porque son DSP no native para los que entienden eso ok Luisín vamos arriba como están los pueblos ya te acostumbraste si ya también está Pablo con los pueblos y Luisín ya tiene ahí pero los cambió por otros ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y y y y y y ¿Tú crees que cuando vamos a la cáscara? Vamos a quitar de todos esos platillos. Demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú querías más volumen? ¡Suscríbete al canal! 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 Segunda vuelta Fórmula Dos, cola Uno, dos Fórmula Fórmula Ok, después el abanico Fórmula Ahí cambiaste el dezo, no estaba escrito Ok, ¿escuchamos? Bueno, aquí terminamos la sesión de Timbala, vamos a escuchar y cualquier cosita corregimos algo Y muchas gracias a todos por la sintonía Otra vez este proyecto es para Jessica Torres El arreglista fue César Orozco Trombones de Pablo Santaella Maneco en la trompeta Y que más ¿Me faltó ahí? Trombón Pablo Pablo Ah, y para abajo después va a venir a Rubén Que anda por ahí Hacemos un pequeño live ahí para que vean esto Y esta es una nueva artista que se va a lanzar súper con diferentes tipos de canciones Este es un tipito ya como ustedes la vieron Pero otra va a ser más rumba Y excelente Espero la apoyen Y cuando esté el disco le avisaremos a todos acá Bueno Déjame desconectar por acá ¡Gracias! ¡Gracias!